Salve, bendiga, madre, misericordia, vida dulce, Dios, es de nuestra salve. Adel, amos, Jesús, vida dulce, Dios, es de nuestra salve. Y a la vida abundante. Adel, amos, amos, Dios, es de nuestra salve. Adel, amos, Dios, es de nuestra salve. Adel, amos, Dios, es de nuestra salve. Amos, Dios, es de nuestra salve. Amos, Dios, es de nuestra salve. Luego de la muerte de sus primos Jacinta y Francisco. Como les había prometido, la Virgen pronto llevó al cielo a Jacinta y a Francisco. Luego enfermarse y padecer grandes dolores que ellos ofrecieron por los pecadores y para consolar a los corazones de Jesús y de María. Primero murió Francisco el 4 de abril de 1919 y luego su hermana Jacinta el 20 de febrero de 1920. Lucía tenía la misión de dar a conocer los mensajes de Nuestra Señora. Se hizo monja, es decir, entró en un convento y vivió una vida larga, muriendo a los 97 años en el 2005. La Virgen dijo que luego de las apariciones del año de 1917, volvería. Y así lo hizo. El día 10 de diciembre de 1925, se le apareció junto al niño Jesús, suspenso en una nube luminosa. La Virgen, poniéndole en una mano el hombro, le mostró su corazón, cercado de espinas. Mientras el niño le decía a Lucía, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Enseguida dijo la Santísima Virgen, mira, hija mía, mi corazón, cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que todos aquellos que durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la Sagrada Comunión. Recen el Rosario y me hagan quince minutos de compañía, meditando en los quince misterios del Rosario, con el fin de desagraudiarme. Yo prometo asistirles en la hora de la muerte, con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. ¿Qué admiración y qué alegría debe darnos el ver cuánto nos ama nuestra Madre, como insiste en que nos acerquemos a su corazón inmaculado para encontrar refugio, el corazón de su Hijo para encontrar perdón? Propongamos nosotros ser buenos y dar a conocer a todas las personas el amor de Dios, para que no haya más guerra y los hombres se salven. María Santísima, nuestra Madre, insiste en que atreguemos nuestro corazón a ella, porque ella es la vía rápida y fácil para llegar al cielo. Pero, ojo, esto no significa a que no nos esforcemos por ser santos, sino que al contrario, querer ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ya no lo dice Jesús en el Evangelio, sino que nosotros, como buenos hijos de Dios, nos preocupemos por no causar dolor al Sagrado Corazón de Jesús ni al Inmaculado Corazón de María. Y también luchar por aquellas personas que lo hacen y rezar constantemente por aquellas personas que causan dolor y sufrimiento a Dios, a Nuestra Señora. Y bueno, encomendémonos también a nuestro Ángel de la Guardia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, no me dejes solo, pues me perdería, hasta dejarnos los brazos de Jesús, José y María. Amén. Y bueno, ya sabemos que tenemos esta misión de aprendernos y cantar este canto de nuestra hermana Lolis, Bendita María. Así que cantemos con mucho amor a nuestra Madre, Bendita María. Bendita María, bendita María, bendita María, tu hermosura conquistó nuestro corazón. Bendita María, bendita María. Bendita María, te entregaste por amor, con un sí, que todo cambió. Amén. Recuerden, misioneritos de María, que tenemos esta misión de transmitir por medio del canto este mensaje de amor de nuestra Madre. Y síganos enviando sus videos. Que Dios les bendiga. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta tarde ponemos en tus manos, en todas las familias del mundo, a todas las vocaciones y sobre todo a aquellas personas que se están consagrando su corazón al Inmaculado Corazón de María. Comencemos nuestra Corazón de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Dios mío, adoro, espero y te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te aman. Dios mío, adoro, espero y te aman. Jesús, José y María os amo. Salvat las almas. Sagrada Familia de Nazaret Ruega por nosotros Jesús, José y María os amo Salvat las almas Jesús, José y María os amo Salvat las almas Jesús, José y María os amo Salvat las almas Jesús, José y María os amo Salvat las almas Jesús, José y María os amo Salvat las almas Jesús, José y María os amo Salvat las almas Jesús, José y María os amo Salvat las almas Salvat las almas Jesús, José y María os amo Salvad las almas, Jesús, José y María, vos amas. Salvad las almas. Salvad la familia de Nazaret, ruega por nosotros. Jesús, José y María, vos amas. Salvad las almas. Jesús, José y María, vos amas. Salvad las almas. Jesús, José y María, vos amas. Salvad las almas. Jesús, José y María, vos amas. Salvat las almas. Salvat las almas. Salvat las almas. Salvat las almas. Jesús, José y María os amamos salvad las almas Jesús, José y María os amamos salvad las almas gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén viva la gracia, muera el pecado Padre María purísima, sin pecado concebida por la enseñanza de la cruz en nuestros cerebros y grano Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo Amén